¡Wooow! Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo. Greenman Gaming vende juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio, con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos y una puntuación de Trotspilot excelente con más de 20.000 reviews. Ahora mismo tienen el DLC de la Reina Bruja con un descuento del 10%, así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte ese dinero para gastarlo en lo que quieras. Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, hoy voy a estar regalando montones de emblemas exclusivos en todas partes. O sea, no es ni siquiera un sorteo, simplemente los voy a estar regalando en Twitter, Instagram, Facebook y en el directo de YouTube más tarde, vale, durante la Reina Bruja. A partir de que salga la Reina Bruja, empezaré a regalarlos y esta es solo la primera oleada, vale, habrá aún más. Como veis, es este nuevo emblema llamado Follow the Light, vale, de nuevo no hace falta hacer nada, vale, pero lógicamente pues está atentos, seguirme en las distintas plataformas para poder llevaroslo. Como veis, pues nada más los comparte en tweets, en stories, en posts, directos, tenéis que estar atentos, checarlos, canjearlos y there you go, mis panas, atentos. Luego, aquí tenemos lo que pesa la actualización, vale, son 21 GB en Steam, PC, 18 GB en PlayStation y 35 GB en Xbox, vale. En cuanto a PlayStation, por cierto, tenemos este mensaje, podéis pausar un segundo para echarle un mejor vistazo, vale. Básicamente, en cuanto a PlayStation 4, van a hacer las cosas de forma distinta para que sea un poco más rápido que en otras ocasiones, la forma en la que se descarga y se instala todo, vale. De cualquier modo, además de esto, bueno, os estuve avisando a todas horas de todo lo que ocurría, pero básicamente ahora ya queda esperar a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México, para que vuelvan los servidores, vale. Así que atentos a eso ya para poder volver a jugar a Destiny, o sea, será la hora del reset como siempre. Luego, por otra parte, aquí tenemos la nueva pantalla de inicio y la OST de Reina Bruja. Os voy a dejar solamente los primeros 30 segundos para que os hagáis una idea de cómo será entrar a Destiny una vez ya podáis entrar, vale, si es que aún no la habéis descargado. ¡Gracias! Ya en apenas unas horas podremos entrar para probarlo. Luego, por otra parte, aquí tenemos a Destiny Bulletin, Destiny Newscom, compartiendo con vosotros montones de códigos gratis. Bueno, estos todos los hemos compartido ya en el canal, pero aquí los comparto todos por si os habéis perdido cualquiera, vale. Creo que es una buena introducción para ya el DLC, si es que no tenéis DLC o teniéndolo, vale, en cualquier caso seguro que os vienen bien en los códigos gratis. Y estos los podéis canjear todos, vale, si os falta cualquiera de estos emblemas los podéis canjear todos en Bungie Redeem, vale. Al margen de eso, tenemos la página de Bungie Store con un nuevo emblema exclusivo llamado Archive of Twilight, o Archivo del Crepúsculo parece que se traduce en español, ya veremos cuál será la traducción en español. Pero sí, esto es por comprar cualquier ítem durante la temporada de los renacidos, que se llama en español. No está mal, vale, está curioso, la verdad, no sé muy bien a qué puede hacer referencia esto en general, vale, si tiene que ver con algo del juego, pero es curioso. Y bueno, al margen de eso, han actualizado otro par de cositas, de ítems que se pueden obtener y demás. Oye, esto por cierto, esta pedazo de figura árabe es que viene con un emblema exclusivo de los que estábamos esperando, pasemos a ello. Para empezar, tenemos el nuevo pin de la temporada de los renacidos, vale. Aquí podéis echarle un vistazo al sello del juego y bueno, al pin que ya se podrá comprar para los que lo desbloqueen dentro del juego. Luego aquí tenemos el de la reina bruja. Sí, es curioso, de las flores estas y bueno, la verdad, ya os hablaré del lore en otro momento, iba a ponerme a hablar del lore y mejor que lo dejemos para otra ocasión. Bueno, como veis han actualizado muchas cosas, vale, aquí tenemos pins legendarios, vale. Y sí, bueno, esto ya lo habíamos visto. En fin, aquí tenemos la estatua de 209 euros, no es poco, pero es que también está increíble, la verdad. En fin, esta estatua, además de estar increíble y ser muy grande, o sea, no sé si estaba por ahí la foto comparación. No, pero bueno, de cualquier modo, esta viene con el emblema audición, vale. Que es uno de los emblemas que llevamos tiempo esperando a ver qué ocurría y cómo se obtenía, pues ya lo sabemos, vale. Tenéis que comprar este ítem para que os lo envíen por correo. Luego, además de esto, tenemos otra serie de ítems, tenemos las nuevas botas que Bungie, ¿sabes? Están guapas, ¿sabes? ¿Puedo combinarlas con algo? Sí, solo te lo dejo saber. Luego, tenemos la nueva banda sonora de Witch Queen que viene con un emblema exclusivo también, de nuevo, o sea, de modo que si esperáis a que salga la reina bruja en la nueva temporada y compráis esta banda sonora, pues os vendrá con este emblema y también el otro emblema que hemos mencionado antes, ¿vale? Que el de aquí arriba, el que era gratis, dejadme que os lo comente. Este de aquí, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta si queréis haceros con esos emblemas también. Luego, por otra parte, aquí tenemos los prints legendarios, los sellos que hemos visto y algunos otros ítems que han aparecido en la página web, ¿vale? Por lo que sé, esos son los únicos que contienen emblemas, los que ya os he mencionado, ¿vale? Y de hecho hay varios que aún son solamente por reserva, ¿vale? Que están coming soon, que aún no han llegado la taza. Bungie, me encantan las tazas, espero que me mandes la taza. Pero oye, al margen de eso, ahí habéis tenido la actualización de la Bungie Store y de algunas de las cosas que han traído. Ahora, un segundo para pasar por el meme que ha hecho Brad Frollower, ¿vale? Le animé a que hicieras dos memes porque parece que es un tipo creativo, así que chequémoslo real quick. ¡Estamos salvados! ¡Estamos salvados! ¡Así que nos salvamos! ¡Es una roca! ¡Es una roca! ¡Una roca! ¡Esta es una hermosa y enorme roca! ¡Los pioneros solían transportarse sobre ella! ¡Los pioneros solían transportarse sobre ella! ¿Rocas? ¡No, no me dejes! En fin, se era tal pana por hacerlo. Igual os he puesto la versión corta porque para mi gusto es bastante largo, ¿sabes? Pero aún así está gracioso. Luego, por otra parte, hay varios, varios vídeos que os recomiendo. Así que rápida ronda de recomendaciones. Tenemos el de cómo subir de nivel rápido en Reina Bruja. Súper recomendado porque hay trucos muy importantes que comparto con vosotros y que deberíais hacer ahora a primera hora. De hecho, algunos lo voy a comentar justo ahora. Este, bueno, es un poco lo mismo. Vale, os recomiendo más que nada ver este de cómo subir de nivel rápido. Si tienes poco tiempo, si vas a hacer la campaña en legendario solo, si vas a prepararte para The Raid 1, lo que sea. Vale, pues te recomiendo echarles un vistazo a ese vídeo. Luego también tenemos Proyecto Lucecita, ¿vale? Que es la historia completa de Destiny, de los orígenes. Que de hecho cubre también la historia de Sabazon. Intenté cubrirlo casi todo. Y luego tenemos la historia completa de Sabazon. Que esta también os lo recomiendo, lógicamente, justo ahora antes de entrar al DLC. ¿Vale? Para que os pongáis un poco al día sobre lo que sabemos. Y oye, todo lo que sabemos puede ser mentira, ¿vale? Teniendo en cuenta que Sabazon creo que es de hecho un tema que os menciono en ese mismo vídeo. Pero por ahora es de todo lo que sabemos sobre su historia. Os lo recomiendo muchísimo. Luego, por otra parte, está el de todo lo gratis que viene con Reina Bruja. Sé que algunos de vosotros aún no traéis el DLC o la temporada, por cualquier motivo o no. Y pues probablemente os interese a dar un vistazo a esto para saber todo lo gratis. Y aunque tengas los DLCs, igual te interesa compartirlo con los panas para que vean todo lo gratis. Y para que se vengan a jugar contigo también de otros juegos. Ahora, por otra parte, el polvo gratuito ya desaparecerá, ¿vale? Ya no se podrá obtener polvo gratis cada semana. Se obtendrá a través de los desafíos de temporada como se solía hacer. Luego, como no, se van a reiniciar todos los poderosos y en la guía de cómo subir de nivel os recomiendo pues dejar los poderosos para cuando tengáis 1500 y dejar los hitos para cuando tengáis 1550 entre otro millón de trucos que os recomiendo checar, ¿vale? Así que, en serio, os recomiendo muchísimo ese vídeo. Por otra parte, como no, se van a reiniciar retos de la eternidad y rotará su contenido, ¿vale? Es decir, las armaduras y armas serán distintas y podréis farmear las mismas durante toda la semana. Luego, por otra parte, en cuanto a vanguardia tendremos el asalto de Ocaso de Hashladun, el del bastión escarlata, y habrá que prepararse. Habrá que sacarle partido para los poderosos también, como no, guía una vez ya esté disponible y si le podemos dar caña durante los primeros días. Hay muchas cosas que hacer. Luego, por otra parte, tenemos dos nuevas armas exclusivas de Ocaso. Tenemos el fusil automático de año 1, Duribound, dejadme que os lo ponga en español. Y luego tenemos Silicon Neuroma, os lo voy a poner en español también. En fin, este par de armas son las nuevas armas exclusivas de Ocaso que empezarán a rotar con la Reina Bruja. Ahora, aún no sabemos exactamente cuáles van a ser las de esta semana, ¿vale? Debido a que es un nuevo DLC, aún no hay info en la base de datos sobre cuál va a ser la rotación ni nada, ¿vale? Y aún queda ver, pues, cómo van a rotar las cosas, ¿vale? Porque van a añadir este par y cambiar un poco las cosas. Una vez ya se puedan confirmar esas cosas, pues, en los próximos esta semana en Mungi os confirmaré exactamente cuáles vienen. Además de que el próximo noticiario os confirmaré cuáles son las de esta semana también. Rápido, recordatorio de que las pruebas de Osiris no regresan hasta el 11 de marzo ya, ¿vale? Porque va a haber, bueno, primera semana del DLC y la raid, así que hasta entonces no vuelven. En cuanto a Cámara de Cristal, tenemos el desafío de los oráculos que os pide no destruir el mismo oráculo en la misma secuencia. De modo que cada vez que... o sea, bueno, de hecho, repetir el mismo oráculo en general. De modo que cada vez que hagáis una secuencia de oráculos tenéis que rotar en la misma dirección, o sea, todos a la derecha o todos a la izquierda. Rotar un oráculo al lado, ¿vale? Para de ese modo hacer las siguientes secuencias sin repetir el oráculo de antes, ¿vale? Y si lo completáis así sin problemas, completaréis el desafío. Esta semana, la recompensa perdida en el tiempo es Venganza de Prydith. Uno de los mejores francotreadores que podéis conseguir. Y en versión perdida en el tiempo, si es que lo hacéis en versión maestro, ¿cómo no? Esta viene ahí, por cierto, en actualizada la base del IGG. Ahora puedes personalizar mejor tus vainas. Esto es debido a las armas que podremos personalizar. Pero bueno, esto viene con una cuarta, con una nueva de ventajas. Así que merece mucho la pena. Y también, por cierto, viene con la posibilidad de meterle mods adepto experto. Por eso merece mucho la pena. Bueno, luego en cuanto a Europa. Esta semana tenemos la caza imperial de la sacerdotisa oscura. Luego el desafío, o sea, perdón, la zona eclipsada está arriba en ruinas eventide. No lo puedo grabar porque no hay servers ahora, ¿vale? Pero está ahí arriba en ruinas eventide. Y luego el desafío exo esta semana es el de supervivencia. Suerte con ello. En cuanto a sectores perdidos, aún no sabemos cuáles va a haber hoy. Justamente hoy, ¿vale? Porque tienen que cambiar las cosas. Van a haber ciertos cambios en la rotación y demás, ¿vale? Así que esos temas ya os los confirmaré a partir de próximos noticiarios y los próximos estas semanas en Destiny, ¿vale? Es decir, los resets semanales. Así que atentos a ello. Y en cuanto a Eververso, este es el último calendario que tuvimos. Pero aún no sabemos cuáles son los nuevos ítems. Habrá que esperar a la reina bruja para que actualicen la base de datos también. Y tener acceso a este tipo de información. De nuevo, para el próximo noticiario y para próximos esta semana en Destiny, resets semanales, pues compartiré con vosotros toda la info de Eververso y todo lo nuevo de la semana, como siempre. Margen de eso, nos adelantaron, ¿cómo no? Que va a llegar la reina bruja, que llega esa guerración y cada uno la temporada de los renacidos. Bastante interesante. Y básicamente comentaros que hay dos nuevas actividades, al menos. Está la actividad Wellspring, ¿vale? Una nueva actividad para seis jugadores que tiene que ver con la reina bruja en particular. Y luego otra actividad de temporada de los renacidos que aún queda por confirmar. Pero parece similar a campos de batalla. Hemos visto algo en zona muerta europea, algo en la luna. Así que veremos y os comentaré la rotación de esos mapas en cuanto ya la tengamos disponible. Por cierto, es súper importante que nada más entrar al juego completéis la campaña legendario. O sea, es de lo más importante si queréis subir de nivel, pero por múltiples razones. Vamos a pasar rápidamente por ellas. Para empezar, las misiones leyendas recompensan con el doble de recompensas, con los cofres. También hay de uno a tres cofres adicionales por misión. Es decir, que si ya hay cofres, pues hay de uno a tres cofres más. También recompensan con botín del mundo, experiencia, módulos de mejora y lumen. También obtienes armadura y desbloqueos del mundo trono más rápido. Y en resumen, cuanto mayor es el nivel de riesgo, pues mayor es la recompensa. Así que merecerá la pena. Y ahora, recompensas exclusivas. Bueno, entre algunas. Dicen, al completar todas las misiones, en leyenda nos hará. Un emblema exclusivo para quienes completen la campaña en leyenda. Un triunfo necesario para el último título del mundo trono. Un set de equipamiento con 20 puntos por encima del máximo. Es decir, 1520. Y eso son 8 piezas de equipamiento. Las armas y la armadura también. Merecerán mucho la pena. O sea, no es solo que pases a 1500 de una vez. Es 1520. Esos 20 puntos son difíciles de conseguir. Muy difíciles. Así que merecerán mucho la pena. También tenemos 8 módulos de mejora que nos dan. La nueva armadura exótica de reina bruja. Que normalmente aparece en sectores perdidos de dificultad leyenda o maestro. Pues también se podrá farmear aquí. Y digo farmear porque serán repetibles. Y también están las recompensas exclusivas de Bungie. Que hemos visto ahí en la web antes. Entre otras cosas. Así que ahí, sí. No pueden haber más motivos para que la completes en leyenda. Si te resulta complicado. Te recomiendo farmear peculiares rápidamente. Al completar sectores perdidos. Eventos públicos. Y sí, bueno. Eso realmente es lo más fácil. Puedes hacer asaltos también si quieres. Pero yo creo que el otro es más rápido. Para farmear azulitos. Y luego ya. A la que puedas completar la campaña. Dale caña a la campaña. Porque merece la pena. También, por cierto. Han añadido una nueva lista de la vanguardia. Llamada Operaciones de la vanguardia. Donde incluirán también los campos de batalla existentes. Los 4 que existen ahora. Y posiblemente los otros 3 nuevos. Que mencionaron en una filtración. Es posible. Eso es una filtración. La de que vayan a venir 3 nuevos. Quizás se refieren a esta actividad. De Temporad de los Renacidos. Pero es lo que sabemos. Lo que sí queda confirmado. Es que habrá una operación. O sea, una lista llamada Operaciones de la vanguardia. También, por cierto. Se subirán más rápido de nivel de la vanguardia. Debido a ciertos cambios que están haciendo este año. Entre otros. Ya hemos compartido muchos cambios. Y ya pasaremos por las notas del parche. Los más importantes en próximos noticiarios. Pero tened eso en cuenta para subir de nivel. Y también darle caña al competitivo de Grisol. Eso siempre ayuda. Luego, por otra parte. Vuelve Vostok y Eternidad al Grisol. Son dos mapas que retiraron y que regresan. Y Vostok al menos es de los favoritos. Así que, hey. Bien por eso. Luego, esta semana. El desafío ascendente. Lo encontraréis en Jardines de Elysia. Tendréis que ir a esta zona. Aquí abajo. Y de hecho, os voy a dejar este vídeo. Abajo en la descripción. Para que podáis ver la guía. Teniendo en cuenta que ahora mismo no puedo entrar al juego. ¿Vale? Porque es que no hay servers. Pues nada más. Os voy a mostrar la localización. Que es en esa área que ha mostrado. Probablemente la conocéis. La conocéis. Jardines de Elysia. Y nada más tenéis que venir aquí. Activar la tintura. Eso sí. Para poder ver el portal. Y aquí detrás de esta roca. Lo encontraréis. ¿Vale? Justo ahí. Ahora veréis que activa la tintura. Y ahí es donde podéis ver el portal. Aquí podéis ver. Oh Dios mío. Este menú es de hace la vida. Que recuerdo. Es todo esto. Vale. Bueno. Básicamente la activas. Y ahí puedes entrar. Dicho eso. De nuevo. Muy atentos al directorio. Y también a las redes sociales. Como os digo. Voy a estar regalando montones de estos emblemas. Exclusivos. Y es solo la primera oleada. Habrá aún más. Así que ya podéis empezar a seguirme. Y ya está. Simplemente. Porque va a haber más. En fin. Muy atentos al directo. Va a estar genial el día de hoy. Estoy seguro. Esperemos que nos dejen entrar pronto los servers. Vale. Y ya os mantendré informados. De todo lo importante. Una vez salga la reina bruja también. Dicho eso. Bendiciones. De tu madre que la quieres. Prepárate. Espero que hayas descansado un poco. Para la reina bruja. Y si no yo que sé. Cheto una siesta. ¿Aún tienes tiempo? Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo. Bueno. De hecho. En el directo ahora. Adiós. Adiós. Amén.